De Youtube aquí Ricola4325 en otra ocasión para provocarles sus más terribles pesadillas Este vídeo no es apto para vaginas asustatizas, lo digo en serio chicos si sois unas vaginas no veáis el vídeo Lo primero que quiero decirles que esta creepipasta por así decirlo es real 100% Y no se si estoy haciendo lo correcto en explicarles la creepipasta, padego desbonga, de la formula de la burger cangreburger en concreto Como he dicho antes no estoy seguro si estoy haciendo lo correcto por si Niclodeon no dijo La formula de la cangreburger será por algo y ese algo se lo que es Bueno empezamos ya Bien, recuerdan el episodio sobre la explicación del crustáceo crujiente verdad Y sobre todo se acordaran del final del episodio cuando el narrador dice Muy bien señor Bob Esponja ya está listo para saber la formula y la formula de la burger cangreburger es Ahí cortan el episodio pero cuando lo vi me fijé en algo muy sospechoso y mis sentidos creepipasteros me alertaron Ese episodio había sido cortado Y yo personalmente con la ayuda de un amigo mío llamado Antonio Chimeno Pudimos crear un programa para poder ver un vídeo original que no fuera cortado ni modificado Acordándome a ese programa decidí ejecutarlo Puse el vídeo en el programa y en 5 minutos se codificó Me dispuse a verlo Todo arranca normal pero en la parte donde se supone que sale Calamardo en el vídeo enseñando como se trabaja en el crustáceo crujiente Un detector de modificación de vídeo se activa Pongo la opción ver vídeo originalmente Calamardo está hablando con un cliente Y Bob Esponja escucha con una cara de miedo como si estuvieran hablando de asesinato Terminan de hablar y el vídeo se rompe por uno milésima de segundo Miro las proporciones del vídeo y había algo extraño En un cuadro había la horripilante imagen de un bebé en un sándwich Y que éste iba a ser engullido por un hombre con aspecto macabro y sangre en su rostro Yo me espanto mucho y me recorre un escalofrío por todo el cuerpo Decido reiniciar el vídeo El vídeo continúa bien Salvo en las partes en las que Calamardo ha de mostrar como se trabaja en el crustáceo crujiente En la parte que más me asustó fue en la que Calamardo le dice a Bob Esponja Esta noche mataré a tus padres y me comeré sus restos Bob Esponja se queda con cara pálida y vomita el suelo Entra Don Cangrego diciéndole a Bob Esponja Ser inservible recoge tu vomito contigo mismo jajajaja Bob Esponja llorando dice si un jefe como usted quiera Todo lo demás avanzó muy bien menos en la parte donde el narrador se quedaba sin decir cuál era la fórmula secreta Esto fue lo que dijo, la fórmula de la burguera Cangre-Burguer es Un pulmón sano de bebé de dos meses, carne Hígado en perfecto estado de adulto Y por último y más importante De repente aparece la foto de una cara señalándome Por último y más importante Tú Me asuste mucho, no, muchísimo Creía que me iba a dar un paro cardíaco porque me dolía muchísimo el pecho La imagen se desvanece mientras que una risa macabra se reía de mí y me decía Jamás debiste haber visto esto Si lo cortaron fue por algo imbécil Por tu curiosidad vas a morir Y todo el que sepa la fórmula morirá Luego aparece la imagen de Bob Esponja partido en dos Con sus tripas y órganos fuera Su intestino era lo único que lo unía A continuación salía un pequeño vídeo de tres segundos de Calamaro violando a Arenita Y luego clavándole un cuchillo en la cabeza Luego salió Don Cangrejo atado a una mesa Y Calamaro con una motosierra en la mano diciendo Morirás puto agarrado inservible Salía como Calamaro hacía presión con la motosierra en la barriga de Don Cangrejo Haciendo así que saliese mucha sangre Cambia la imagen Ahora salían fotos de personas que eran asesinadas y masacradas brutalmente Se fue la luz en mi barrio Fui a comprobar los fusibles y estaban bien Volvió la luz y decidí volver a mi PC Salía escrito con manchas de sangre Por tu culpa morirán miles de personas Bien hecho imbécil Bueno esto fue todo chicos Like, zap y suscribíos Si habéis visto el vídeo sin suscribiros Iré a vuestras casas y os asesinaré